Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón, hace de imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz, si es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós Son viejos momentos que se olvidan con el tiempo Y mueren sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz, si es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, y es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo y siendo arrepentido Tenerán la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socórrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Que el amor de aportar Tenergumbre Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno de haya calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno de pétalos dormidos Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Viento que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Ocho, chocas con la verdad, no finges Cien, venido payas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy nos sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor, hacían falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encara Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las Seis, no me agradan tus detalles Cinco, la estructura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor No hay nada Es oportuno el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encara Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Música Música Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Música Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Música Y fácilmente no es el rocío Y fácilmente no en tus redes caí Música Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Música Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció Música No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Música Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, amor, y para ti Repudiente en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quederte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, amor, y para ti Repudiente en un mundo de amor inventado por mí ¿Era acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven Te encantaría en vivir, amor Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No besé de novia y estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te encerra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Pero es cierto Si voy a decidirme a decir la verdad Amiga, pásate el corazón si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti no te podría mentir Es que tú entiendes que te estoy amando Este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir que te ame Te ha cerrado perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mi Amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rabia estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla de encerra a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Resiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, pasate el corazón si estoy cerca de ti No miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir que te ame Te ha cerrado perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mi Amiga Amiga, déjame decirte todo lo que siento Amiga, no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Y en silencio yo te quiero Mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Y se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero mi imagen donde quiera está presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre te gana Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele Tu vida va a pasar Y tu no vuelves ¡Uy! Es una pena Que tu seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tu pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe Y te abandone Tarde o temprano ya verás Y te voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe Y te abandone Te vas a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte Para siempre Recuperé Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururu Churururu Mía Mía Que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas cienas de amor Mía Mía Aunque vueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Porque si bien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Churururu Churururu Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Churururu 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía De esa balancera de amor No será fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No No trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Música Sentías que te quería Que sin ti todo lo perdería Música No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Música Es fácil decir que sí Es fácil que resulta decir que no Música Sueño y me parece que estás Te entiendo y tú No me dejas en paz Música Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedan Para vivir Es que tú no sabes Para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Para que sirve eso Tú no sabes querer Música Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Música Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Música 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 Para vivir Es que tú no sabes Para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Para que sirve eso Tú no sabes querer Música Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinca el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Música Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh 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 Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloristeo No, no, no Que bueno me confumo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Dice que no Oh 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 Sigo pensando Dice que no No, no No, no En amarte una vez más O no No, no 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 Música Estoy pensando Me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Miren resultarlo, miren resultarlo Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Y sigo Música Música Música